Música Que me entrega vida yo Por tenerte a mi lado Y miéndome en el nuevo verso más Música Como hiciste alguna vez Como ya no has vuelto a ser Desde aquel mismo momento Que sepas Que vivo loco solo de pesar Que no te daría yo Que no te daría yo Que fui capaz de mentir Después de destrozándome Música Cuando dije te daré Música Me iba a tratar para anteceder No sabiendo que contigo Se me iba la vida Música 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 Música